El PLD insistió este jueves que no descarta realizar alianzas con la fuerza del pueblo u otras organizaciones políticas de cara a los comicios del año entrante. El partido morado informó además que, concluido su proceso de inscripción y depuración de más de 4.000 siempre candidatos, está listo para iniciar de inmediato las encuestas y asambleas de delegados a fin de elegir a sus abanderados. Primero se ha agotado un proceso de reuniones con las compañeras y compañeros que están en competencia, donde han reafirmado su compromiso con el partido, con respetar los resultados. Destacó que las mujeres representan el 40% de todos los precandidatos, mientras que los jóvenes representan el 20%, por lo que el partido confía en que cumplirá con las cuotas establecidas por la Junta para ambos renglones. El PRN depurará ante organismos especializados a los precandidatos que se inscribieron para diferentes cargos electivos de cara también a los comicios, mientras que el ministro de la Administración Pública, Darío Castillo, dijo que en la próxima semana esa cartera emitirá un comunicado con relación a los funcionarios que aspiran a cargos electivos para que tomen licencia. Dependiendo de la relevancia de la información que esté en curso, el partido tomará la decisión o la comisión tomará la decisión de comunicarle a esta persona y de excluirlo. La ley se quedó corta, porque nada más dice que los titulares de órganos autónomos y ayuntamientos tienen que pedir licencia. La Comisión de Elecciones Internas del PRM reveló que de los más de 4.390 postulantes, algunos fueron rechazados porque no presentaron el documento de no antecedentes penales.